Bendiciones hermanos, sean bienvenidos a Pater Noster. Les saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Pues bien hermanos, pues este es el momento ideal para que puedas dar like al canal, para que te puedas suscribir, para que puedas compartir este video, si crees que te ha sido de edificación. Y si eres nuevo en este canal y la primera vez que nos ves, pues te invito a que te puedas suscribir para que puedas recibir las diferentes notificaciones que YouTube te enviaría en el caso de que te suscribas. Además, si quieres ayudar a este canal, aquí debajo, podrás encontrar unos enlaces en los cuales te llevarán directamente para poder adquirir varias obras mías, libros que he escrito, uno sobre Padre Pío, en el cual te contaré una experiencia sobrenatural y cómo influyó en mi vida Padre Pío, de Petrichina. Un libro que yo considero que es precioso. Y si eres devoto de Padre Pío, yo creo que sería indispensable en tu biblioteca. Otro libro, también de mi autoría, que es sobre oraciones para ayudar a las almas del purgatorio. Y otro librito es también un libro de oraciones católicas, un libro de devociones católicas, en el que encontrarás, pues, diferentes oraciones, novenas, coronillas, etcétera. Todo esto aquí debajo. Pues bien, yo creo que todos, pues, en alguna ocasión hemos podido tener noticias de diferentes milagros eucarísticos. El que os quiero compartir hoy, yo no tenía noticia hasta el día de hoy que me lo compartió un hermano y creo que es muy, pero que muy interesante que lo podamos compartir. ¿Para qué? Para que aumentemos nuestro amor por la Eucaristía. Para que aumentemos nuestro amor por Jesús y su Iglesia. Pues bien, todo esto ocurrió, la historia, la que os voy a contar sobre este milagro eucarístico, ocurrió en Verona, en el siglo XVI. Aproximadamente en los años en los cuales, pues, el cristianismo, pues, sufría una gran pérdida, el cuerpo de Cristo, pues, se fracturó, ¿verdad? Durante la mal llamada reforma protestante o deforma, como yo le suelo llamar, pues, en Verona, en esos años, en el siglo XVI, un grupo de ladrones, pues, entraron decididos a la parroquia de San Marco, en Verona. Iban, pues, con unas dudosas intenciones, ¿verdad? Su objetivo, pues, no era simplemente llevarse el material, tesoros materiales, ¿no? Como pueden ser metales preciosos, mobiliario, etcétera, ¿no? Ellos entraban buscando dinero o objetos de valor. Pero, entre otras cosas, no tuvieron otra cosa que llevarse un cáliz, el cual, pues, también contenía un copón, había también un copón allí que contenía la Eucaristía. Ellos, estos ladrones, con sigilo, también se apoderaron de una custodia preciosa que habría allí y se escondieron en la oscuridad para que nadie, pues, pudiera tener conocimiento de que ellos se estaban moviendo dentro de la parroquia. Cada vez que escuchaban un ruido de fuera que pasaba un coche, algún vecino o algo, pues, se escondían, ¿no? Y trataban de guardar silencio durante un momentito. Pero, en el momento en el que los delincuentes, pues, profanaron esos objetos religiosos, objetos sagrados, algo extraordinario ocurrió. Una luz inmensa llenó toda la pequeña iglesia y una voz resonante hizo eco en el fondo de sus almas. Sintieron la presencia divina, sintieron que Jesús estaba allí y les recriminaba las acciones que estaban cometiendo y se quedaron completamente estupefactos y apenas podían moverse de la impresión. La custodia que sostenían estos ladrones se volvió incandescente como si estuviera impregnada de un poder especial de parte de Dios. Estos pobres ladrones, estos pobres desdichados, pues, temblaban de miedo ante el milagro que estaban contemplando delante de sus propios ojos. Esa custodia que tenían ellos, pues, aún contenía el cuerpo de nuestro Señor Jesús, el cual, pues, comenzó a radiar una calidez que tocó sus corazones que estaban endurecidos por el pecado. Esa voz celestial les habló recordándoles la sacralidad de la eucaristía y la necesidad de redención y la necesidad de nuestra conversión, cambiar de vida. Ellos abandonaron sus intenciones de llevarse cualquier cosa y arrepentidos, pues, devolvieron todos los objetos y los dejaron encima del altar. El milagro no sólo transformó la custodia, sino también los corazones de aquellos que estuvieron a punto de cometer este pecado que sería pecado de sacrilegio. La noticia de este evento milagroso se extendió por toda Verona y el padre Mauricio Menotti, que era el párroco local, pues, los confesó y renovaron su fe en la comunidad y dejaron, dejando, perdón, una marca imborrable en los ladrones quienes cambiaron sus vidas tras ese encuentro con Jesús en Eucaristía. Dios siempre nos va a llamar, ¿verdad? No siempre nos lo va a hacer de una forma sobrenatural, ¿verdad? Sino que también en diferentes ocasiones en nuestras vidas sí nos va a hablar directamente al corazón. yo aún siendo protestante y estando entre Pinto y Valdemoro iba al culto protestante y también iba a la Santa Misa y un día pues curiosamente también yo no sabía que había Hora Santa. Fui un jueves eran las 7 de la tarde y fui a la parroquia de San Lázaro en Málaga y yo no robé nada quien me robó algo fue Jesús quien me robó el corazón ¿verdad? porque de una manera sorpresiva yo no sabía que había Hora Santa ni sabía que era eso absolutamente iba a Misa ese día y entré en el templo y vi que había muchísimo silencio el sacerdote aún no lo veía luego más tarde sí apareció con el licenciario y todo el mundo estaba en silencio y todos estaban mirando hacia un lugar ¿verdad? y cuando me quise dar cuenta pues vi que estaba el Santísimo expuesto mis ojos y mi alma se quedaron atónitos ante aquello que yo veía pero no era algo que yo veía sino que era algo también que a mí me miraba ese es el pan vivo bajado del cielo ¿verdad? el cual el Señor en San Juan capítulo 6 pues nos lo muestra ¿verdad? una preciosa catequesis la que da el Señor en San Juan 6 el pan vivo bajado del cielo es como digámoslo así un flechazo eso lo podemos podemos hacer a comparación ¿no? entre una pareja de jóvenes que es la primera vez que se ven y sienten ese vuelco en el corazón y se enamoran ¿verdad? pues de la misma manera yo me enamoré de Jesús yo miraba a Jesús y Jesús me miraba a mí fue un encuentro en el cual mi alma mi alma se quedó enamorada se quedó extasiada de lo que pude ver allí entonces me di cuenta me di cuenta que Jesús está en su iglesia la única que él fundó y me tuve que dar cuenta de que mis intentos de estar en una iglesia protestante en una secta evangélica pues no tenía ninguna razón de ser y me volví hacia la iglesia ¿verdad? en aquel lugar donde mis padres pues me bautizaron y en el lugar que yo hice mi primera comunión Dios te guarde Dios te bendiga